Voy con la expectativa como si fuese mi primer maratón, no la preparé como hubiese querido por la lesión que tuve, que tuve un par de meses parado, pero me siento bien y voy a pelear. Siempre estábamos hablando de los 42 kilómetros a Pampa Traviesa el domingo, ¿es? Sí, 42 kilómetros en Pampa Traviesa, últimamente estoy corriendo distancias largas y es una de las distancias que he probado y que me gusta muchísimo. ¿Por qué te gustó más este tipo de prueba? Me siento muy bien en lo que es fondo, bueno, tengo más fondo que ritmo, por ahí soy más lenta en distancias cortas y bueno, me sentí cómoda desde el primer momento que corrí un maratón y lo estoy haciendo muy cómodo. ¿Por año me decías que vas a ver si podés hacer tres pruebas más o menos? Sí, el año pasado hice dos maratones en el año y bueno, no me resultó, me terminé lesionando. Con fractura por estrés y bueno, vamos a ver si este año, bueno, corro esta y si puedo corro la de Rosario para ver cómo me siento, pero no tuve una buena experiencia corriendo dos al año. ¿A qué rivales le temés? Y como candidata está Andrea Graciano, que va acá el culo para las tres horas o abajo de las tres horas. Bueno, la idea es prenderme a ella y bueno, voy a ver si le puedo sostener el ritmo. ¿Esta semana qué trabajos estás haciendo? No, esta semana es todo muy tranquilo, muy suelto, bueno, cosas de no cargar las piernas y bueno, y nada más. Bueno, mañana descansar, el viernes un trotecito y después el sábado partir para La Pampa.